Exacto ¿Te sirvió tener el video así editado? Sí, porque directamente la haciendo con él Sí, porque hace así Si no haría así No, no, hace así, hace así Exactamente Adentro, ¿qué quieres que haga? Bueno, estoy asustado, ¿no? No, 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 no ¿Toda la plaza? Mira, refrigerio Todo el mundo para ver Sí, yo Corte, excelente, buenísima Qué mierda me está diciendo ¡No, no, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Gracias.